El combo pareja es una salida completa con tu pareja. Si vos no estás bien del todo con tu pareja... Ay, mirá que de nuevo viene todo de blanco la jaula de la moda. Ay, me encachetazo a la moda. ¿Cómo se llama? Medina Flores. Medina Flores, que me encanta con esa ropa toda blanca. ¡Porri, el perro! Le falta el tapado del perro. El perro tiene que poner el trajecito blanco también. Arrancás comiendo en lo de Lalo, Avenida Congreso 2011. Después te vas para el teatro a ver un domingo en el Galpón de Guevara. Terminás en el hotel El Faraón. Gallardo 340, usando un juguete sexual de Butman. Arroba, Butman, guión, bajo, guión, sí, sí, guión, bajo, Sex Shop. Qué lindo todos los regalos que tengo, pero quiero saber quién sos vos del otro lado. Hola, qué tal, habla Jaira. ¿Cómo andan, chicas? Ay, te pusieron Jaira, qué hijos de puta, tus padres. ¿Pero qué pasa? ¡Cantate algo de Jairo! Dale, cantate algo de Jairo, dale. ¿Pero es por Jairo? Es por Jairo. ¡Me estás matando! Es bien de los hombres esto. Como estaba, le gustaba tanto Jairo, le puso Jaira a la nena. Claro, él esperaba un maroncito y bueno, cayó esto. Mamu, ¿qué edad tenés? 40. 40. Escúchame, Jaira, ¿te gustaba desde chica tu nombre? Se llama Jaira. ¿Te gustaba desde chica tu nombre? ¿Te podés reír de los nombres? Tú aprendes de construir, te forro. No me gustaba. No, no me gustaba para nada. De grande lo empecé a aceptar. Porque debe ser la única que se llama Jaira. Eso es lo que tienes de bueno. Cuando uno es único. Conozco otra, pero que no es de acá, es colombiana. Te mintió. Asocian con colombianas, dominicanas, por el tono, por el culo. ¡Eh! Que tiene buen culo esta. Le va a entrar bien los juguetes sexuales de Butman. No, no, no. Ahí atrás de las casas no. Todo lo demás sí, pero atrás de las casas no. No, no. ¿Por qué, mami, no? ¿Qué te pasó? Tuviste una mala experiencia. Porque aparte no es algo que se da, es algo que se gana eso. Claro, sí, sí, pero no, 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 no. ¿Sufrió? No. ¿No te gustó? La verdad es que no. Ni puertear, nada. Lo dijo ahí, lo dijo ahí, no te toco. Pero intentó, intentó. No, eso no lo creo, ¿eh? No, lo dijo ahí, no pasa nada. Vos quedate tranquila. Come solo después. No, probamos si querés. Primero probamos con vos. No voy a probar yo. Bueno, mi amor, contame un poco. ¿Estás en pareja? Sí, estoy en pareja. ¿Cuánto hace? Sí, 25 años. La astinencia de culo. Pero lo bien que te gusta, que te gusta, te gusta mucho él, porque 25 años con alguien es porque te gusta, lo amás, te gusta, te encanta. Sí, sí, sí. ¿Y están bien? ¿Por qué querés darle este regalo a tu pareja de ir juntos a hacer todo este, de ir a comer, ir al teatro, ir al telo? ¿Por qué querés hacer todo esto? Porque creo que es algo que suma, que nunca está de más. Que por más que pasen los años, está bueno siempre... Bueno, entregá el culo si querés. Igual no tiene dos opciones, eso ya se las di. No quiso ni una ni otra. Bueno. Primero vos le tenés que... Eso es lo de siempre, ¿no? Primero vos. No, 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 no. O sea, eso aparte. Sí. O sea, primero probamos. Si vos me das uno o lo otro, yo no tengo ningún problema. Pero como no quiere ni uno ni lo otro, bueno. ¿Qué es uno o lo otro? ¿Qué es uno o lo otro? ¿Uno es hacerle el culo y la otra? No, no, no. O sea, yo lo que le planteé es eso. O me pedís casamiento en el medio de un banquete. O me compras un cero kilómetro. No voy a entregar más nada. Pero vas a entregar el culo, pero por cosa, pero ese culo vale oro, ¿eh? Ojo. Un cero kilómetro. Jaira sabe lo que tienes, un cero kilómetro. Joya, nunca taxi. Es una cosa de loco lo que tenés, Jaira. ¿Qué es el culo que tenés? Esa testita. Mejor ponete a trabajar. No, no, tiene esas dos opciones. No quiso ninguna, así que bueno. Pero ¿por qué le pedís tanto? Dejate de joder, Jaira. No, no, ya le entregué, o sea, ya le entregué mucho gratis. Claro, no, ahora hay que empezar a cobrar. Es 25 años, ya está. Escúchame, bombona, pero no están mal, no se pelearon, ¿cómo, cómo? Sí, sí, obviamente, hubo idas y vueltas, como todos, en 25 años. ¿Tienen hijos? No, no me peleo, no, no. Nada, es mentira. ¿Tienen hijos? Sí, tenemos tres. Ay, mira. Tres y una adoptadita, que es mi yerna. La tu yerna, claro. ¿Una chica mono o no? No. No, él no venía de chica mono, no, no, no. Es la novia de mi hijo, que la adoro, la amo. ¿Qué edad tiene la novia de tu hijo? ¿20? 19. Mi amor. Viste que una se encariña y después se pelean y se quieren matar. Eso es lo que me decía mi abuela. Yo me encariño, me traes un novio todas las semanas. No, en realidad, no, no, no solían cariñarme porque me ha traído cada personaje. Sí. Pero a ella la querés. Pero a ella la adoro. Sí. De acuerdo, es loca como yo, es una cara de... Bueno, viste que los hijos eligen más o menos parecido a lo que una es como madre, ¿no? Como, no sé si como mujer, pero como lo que han vivido ellos, ¿no? La experiencia. Es muy parecida y por eso también nos llevamos muy bien. Y de hecho, la salida la vamos a hacer... Me gustaría hacerla con ellos. Sí, mami, pero van a terminar en un telo. Vos al telo se lo vas a dar a ellos. No, 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 no. Eso es para mí. Sí. Para mí. Sí. Pero la salida por ahí a comer y eso me gustaría compartirla con ellos. Porque, bueno, se están haciendo la casita. Ah. Tienen... Los dos están muy codini y tacanini, que no gastan nada. Claro. En realidad es más que para tu hijo le estás haciendo todo. No, no, porque también quiero ir a ponerla, tranquila. Claro. Tengo otras nenes más. ¿De qué edad tienen los hijos? Tengo Luca, de 17. Sí. Y Julieta, de 8, que es un tordecido. ¿Y cómo llegó Julieta, de 8? No te cuidaste, ¿qué pasó ahí? No sé, cayó. ¿Pero tenías ganas o de pronto dijiste, uy, gordo, no me está bien, no me viene? No, no, busqué cuatro años y cuando dije... Bueno, ya está, ya fue, no me cuido más y a la miércoles, después de 5 años y medio de no cuidarme, cayó la piba. Ah, 5 años. Dándole, dándole. Dándole. Dándole, dándole. Dándole, dándole. Dándole, dándole. Bueno, Jaira, querida, espero que, que bueno, que te elijan, no sé, que puedas tener la suerte de ir con tu hijo al teló, digo no, que puedas ir a... Te mando un beso grande, bombona. Otra, son hermosas. Chao, mi amor. Y tenemos regalos, 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 regalos de viernes, regalos para que te vayas con tu pareja a pasar un momento hermoso, para que vayan a comer afuera, para que vayan a lo de Lalo a comer, para que vayan al teatro, al galpón del Guevara, para que te vayas al teló, el faraón, que es una locura, y para que te pongas un lindo juguete sexual a donde quieras ponértelo. Hola, ¿quién sos? ¿Qué tal? Martín, Negra, ¿cómo andan? ¿Qué haces, Tincho? ¿Cómo va? Bien, ¿vos? ¿Todo bien? Todo bien, bebé. ¿Qué estás haciendo? Mirá, ahora acá en mi casa, en el departamento. ¿Dónde vivís? Vivo en Ramos Mejía. Sí. Estoy casado. Sí. Hace 25 años, hace 28 que estuve en pareja. ¡Uh! Y bueno, y... ¿Y qué edad tenés? Tengo 52. Sí. Bueno, 51, cumplí 52 en septiembre. ¿Qué día de septiembre? El 9 de septiembre. Virgo. Virgo. Bien. Virgo. Bueno, escúchame, y este matrimonio de hace 25 años, ¿cómo viene? ¡Uh! Viene bomba, bomba, bomba y aparte... ¡Fuerte! Sobre un terreno minado de quilombos todo el tiempo. ¿Por qué? A ver, contame. Bueno, se han pasado 5.000 cosas, 5.000 cosas he pasado por enfermedades, he pasado por... De todo. Ahora estoy viviendo en un departamento con mi señora, de dos piezas, y somos... Mi señora, yo y tres hijos. Perdón, ¿por qué todos están juntitos? ¿Qué pasó con la que tenían una casa y qué pasó? Sí, sí. La crisis del 2018 caímos en el departamento. Es el departamento con el que nos casamos. No, bueno, menos mal que tenías un departamento tuyo. Claro, totalmente. Gracias a Dios. Sí. Venía de Buenos Aires, venía a Capital a tratar de alquilar. Te mataste, cortás la chota. No, acá no sé lo que es. Acá lo mínimo que te piden son 90 lucas. ¿Cómo me estás jodiendo? Sí, todo eso. Que lo juro por Dios. Y Ramos acá. Una casa normal, ¿eh? Normal, normal. Escúchame, ¿cómo es vivir con tu mujer solo en dos ambientes con tantos pibes? No se coge ahí, ¿no? No, no se coge. Aparte tengo el perro. ¡Uh! ¡Cójase al perro! Chicos, no, 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 no. Son chistes. No, no, no. Yo quiero hacer una cosa. Acá se coge los viernes. Ah, ¿dónde están los chicos? Se va a la facultad. Sí. Claro, se va a la facultad de temprano y los mellis, porque tengo mellisos, se van al colegio. Escúchame, papá, te estoy escuchando. Te escuché en la radio. Estaba yendo a la facultad, te escuché. Y estabas diciendo que con mamá se coge de temprano. ¡Hoy es viernes! ¿Qué hace que no la estás poniendo? Claro, no, bueno, pará que te cuento, Nera. Llamé y me anoté dos veces. Y esas dos veces no me llamaron. No. Fueron dos viernes que estuve al lado del teléfono y no estuve haciendo lo que tenía que hacer. No, no, una locura. Una locura y perdonanos. Perdonanos. Yo no tuve nada que ver. Perdonanos. No, no. Y lo peor de todo, lo peor de todo, que cuando hacemos la cuestión, el perro. El perro nos mira. ¿Da una gana de votarlo a este? No, no, que ¿sabés qué pasa? ¿Perdés la concentración? Claro, el perro tenés que dejarlo afuera, porque uno dice, ¿qué está haciendo el delulón? No, pero afuera del palier. Claro, en el palier. Los vecinos están cogiendo. Para que los vecinos están cogiendo y se sacaron al perro, me parece que están cogiendo. Está el móvil en el palier. Cierran la puerta, se ponen a ladrar. No, qué pesado. Es lo oscuro, por Dios. Hay momentos que arrancamos con todo y terminamos a la risa. ¿Y qué te parece? ¿Y los mellizos dónde están? ¿En la escuela, mientras ustedes garchan? En el secundario. Ellos están en el secundario, último año del secundario. O sea, que el año que viene consigan laburo, porque si no, papá no coge más. Claro. Oye, papi, ¿son todos varones? ¿Tenés todos varones? No, los mellizos son una nena y un varón. ¿Te vinieron de casualidad una nena y un varón o hicieron alguna cosa para quedar...? No, no, no. Vos sabés que nada. Nada, nada. Es la primera vez en la familia que... ¿Y qué te pasó cuando te enteraste de que ibas a tener mellizos? Una, una. Ya dije, fue cerca del fin de año. Bueno, y estaba el médico y habían venido de una fiesta de despedida de año. Y yo dije, ¿qué te tan pedo? No, este tan pedo. ¿Te tan pedo sin alguien en mi familia? No, y yo pensaba, digo, ¿qué tan pedo? Y el tipo decía, no, mirá acá. Y cuando me mostró los dos en la ecografía, dije, bueno, no me podía creer. Ay, Dios. Igual es un flash, es un flash. Debe ser tremendo, ¿no? De pronto que te aparezcan dos juntos. Dos juntos, dos juntos. Una parejita. Es doble gasto, doble todo. Y aparte, por ejemplo, yo a la noche me tenía que levantar sí o sí. Porque mi señora agarra uno. Se lo ponía en la teta. Claro. Tráeme el otro, gordo. Claro, entonces yo tenía que levantarme y ponerle el otro. No, un laburo. Ahora vas a ver lo que sufrimos las madres. Sí, no, 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 pero ahora ya está en elante. No, por eso. Te enteraste de lo que sufrimos las madres. Martín, te mando un beso y gracias por comunicarte. Dale. Ojalá que caigan manos humildes. Chao, mi amor. Regalos, 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 regalos. No sé si me entran las otras dos que tengo. Graciela está en línea. Hola, Graciela. ¿Cómo te llamás? Graciela, pelotuda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Grace? Hola, negrita. ¿Cómo estás? Bien, mi amor. ¿Y vos? Estoy feliz de poder comunicarme con vos. Buenísimo. Escúchame, ¿de dónde me llamás? Te llamo de San Martín. Ajá. Estoy en San Martín. ¿Y qué haces ahí? Estoy trabajando, estoy en un taller de costura, así que estoy acá con elito hablando. ¿Y qué haces en ese taller de costura? ¿Qué confeccionan? Medias. ¿Medias? Somos medias, sí. Ay, qué bueno. ¿Y medias que tres cuartos, largas, cancán? Algodón. No, no, medias de algodón. Deportivas de algodón. Deportivas de algodón. ¿Viste que a veces son una... ¿Cómo tengo que elegir buenas medias de algodón? Porque a veces son una porquería las de toalla, que cuando las pones en el lavarropa se te hacen mierda. Se te pierdan encima. Encima se te pierden. Y bueno, encima, ¿por qué se pierden siempre una de las medias? ¿Dónde van las medias cuando lloran? Es la gran hipólica del talón, ¿de dónde se van las medias? No, no, fíjate que estén bien, que miran las dos iguales, que tengan un buen algodón, que sean jovecitas y... ¿Por qué las medias, por qué a veces el zapato te come la media? Bueno, quiero saber un montón de cosas que me pasan y no sé por qué. Porque si las compro muy fuerte, fuerte, fuerte el tobillo, me lo ahorca. Y si me agarro una, no, se me come el talón, me lo come el zapato el talón. Sí, porque están muy sueltas. Tienes que buscar unas medias que tengan un poquito de laitra, como para que se adhiera que no te apretes, pero tampoco, viste... Que me explote. Que me explote bien. Graciela, ¿tenés pareja? Ay, sí, sí, negra, tengo pareja, hace 16 años, que somos casados. Sí. Tenemos una hija. De 14, de 14 años. Sí. ¿Una sola? Sí, con él tengo una sola y con la gestión anterior tengo una de 30. Oh. Soy abuela, así que ahí andamos. O sea que tú, escúchame, ¿y el de 30 se lleva bien con tu actual pareja? Eh, sí. Sí, 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 porque... Ahora se le va bien, pero al principio se le va bien porque... No, 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 muy copado. ¿Ah, sí? Bien. Sí, 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 copado, copado. Escúchame. Digo que son los mejores, mejores, mejores amigos, pero... Buah. Bien, te llevan bien. Escúchame, Graciela, ¿y vos por qué querés irte con tu pareja a garchotear y todo? ¿Por qué no pueden en tu casa? ¿Qué es lo que pasa? Tengo una hija de 14 años y que, imagínate, toda la madrugada se la pasa con el celular, con la tabla y mirándote. ¡Qué pesada! El cuarto lo tengo al lado de la pieza, uno al lado del otro, así que, mirá, es incogible. Incogible. Escúchame una cosa, ¿cómo es la relación de una madre con una hija adolescente? Porque vos tuviste un varón, y ahora, cuando tuviste la mujer, te quisiste matar, te quisiste, vos hija de puta, porque viste que las minas, a las mamás, todo nos parece mal lo que hacen. ¡Ay, callate, ma! ¡Ay, mamá! Sí, 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 sí. Es terrible, porque a mí me costó mucho relacionarme con ella, porque estaba acostumbrada con varón, ¿viste? Y después, cuando vino la nena, es como nuevo, y nos costamos entender, yo sentía como que competíamos. ¡Claro! Con el padre, ¿viste? Competíamos. Mira, a ver, ¿competían a qué? ¿Para qué? ¿Les diera bola? ¿Para qué? Claro, porque imagínate, 48 años tiene, es su bebé, es el de sus ojos, es todo, ¿entendés? No, claro, pero los varones con las mujeres, el padre con las hijas, se lleva bárbaro, las hijas con las madres nos llevamos mal. No, no nos llevamos mal, pero... Dale tiempo. Si ahora es como que ya más grande, que va creciendo, ya nos vamos entendiendo mejor, y estamos haciéndose el tipo más compinche, ¿viste? Ah, bien. Estamos más juntos, me cuentan cosas, bueno. ¿Hablan de sexo? ¿Hablan de sexo con tu hija? ¿Hablas? ¿Sabes que no? ¿Sabes que no? Mira, y te cuento algo, algo muy curioso. ¿Ese tema lo hablamos con el padre? ¡Qué loco! ¿Puedes crearlo? ¿Puedes crearlo? Mira abajo. Le hablan más, eh, hablan más este tema con el padre que, 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 que conmigo. Este... ¡Conchuda la pendeja! Te digo, qué difícil que me la estás haciendo. Mi amor, te tengo que dejar, espero que tengas suerte, te tengo que dejar porque tengo la próxima y no quiero dejarla afuera. Ojalá, ojalá que tengas suerte, porque mira, en casa no se puede ganchar. Eh, el perro también me jode por todos lados. Es terrible. No tengan perro, que el perro los mira a coger, déjamelo de joder. Siempre la culpa es del Bobby. Beso, mi amor. Último mensaje, última, última oyente. ¿Quién es? No, no. Hola. Sí, ¿quién sos? Silvia. Hola, Silvia, ¿cómo va? Espectacular, ahora que estoy hablando contigo. Sí, estabas a esto de dejarte afuera, te estuve a esto de dejarte afuera. Sí, se escuché, se escuché, sí, que la cabe, que la cabe la... No, 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 pero te corté antes para que me puedas contar un poco tu historia. Silvia, ¿cuántos años tenés? ¿De dónde sos? 22 años tengo. ¡Mi vida! Hace muchos años tengo 22 años. Sí, pero ¿no vas a crecer más, 22? ¿Te quedás ahí? Sí, porque estaban buenos los 22, la pasión bonita, entonces... Y vas a decir... 22 siempre, ya saben que soy la de 22. Bueno, 22 años, ponele. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Trabajo en una fotocopiadora. Ajá. ¿Qué edad tenés de verdad, la computamadre? ¿Qué edad de verdad tenés? 50. Pero sos una conchuda, 22, me dice. Tenías vos de vieja. Me jode, ¿viste? Conchame, Silvia, ¿estás casada? No. ¿Y con quién vas a ir? ¿Al telo, a comer, a todos lados? Para ir. Tengo varios novios. ¡A arresto! ¡Pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu! ¡Pu-pu-pu-pu-pu! ¡Putona! ¡No, no le cobro! Es todo de onda. No dijimos que eras gato, dijimos que eras putona, nada más. Ser putona es que te guste estar con alguien, va para mi gusto. Mira, yo tuve un accidente, yo me morí ya. Entonces digo, la vida, podés morirte en cualquier momento, hay que pasar al hijo. ¿Por qué te moriste? ¿Qué te pasó? Me atropelló un vehículo. ¿Vos me jodés? ¿En dónde? Quedé en coma, 28 días durmiendo. ¡No! Y después no daban un gramo de vida los médicos por mí. Y logré vivir, logré caminar, logré hacer un montón de cosas, logré hablar. ¿Cuándo parás? ¿Cuándo te pasó el accidente? En el 2001. Cuando yo tuve el accidente, mientras yo estuve durmiendo, cambiaron tres presidentes. ¡No! ¡No bailes, mi! ¡El presidente mientras dormía, mi amor! Y no se enteró. ¡Escuchame, Silvia! Si me contaron todo lo que pasó, no lo podía creer. Pero pará, ¿y cuando volviste, reconociste a toda la gente que estaba alrededor o te costó saber quiénes eran? No, no, no. Eso no. Al toque todo, todo espectacular, todo de una. ¿Qué pasó? ¿Qué te agarró? ¿Un auto dónde? En Avenida La Plata y Bernés. ¿Y qué estabas pasando? ¿Vos estabas cruzando? ¿Cómo fue? Yo tenía una moto, yo estaba con una motoneta. Y estaba esperando el semáforo, según me contaron. Y pasó el auto de costado y me llevó puesta. ¡Ay, boluda! Y me desperté en un hospital después de 28 días. ¿Me estás jodiendo que nunca, que no, o sea, no tenés ningún registro de nada de lo que pasó hasta cuando te despertaste después de 28 días con tres presidentes? Toda esa parte de mi vida no me acuerdo en nada. ¡Guau! ¿Cuánto tiempo te costó recuperarte? ¿Cuánto tiempo empezaste a caminar? ¿En cuánto tiempo volviste a hablar? Sí, no, tipo un año, dos años empecé. O sea, al toque empecé a hablar enseguida. Apenas me desperté, tardé medio día en aprender a hablar. Corta, porque somos mujeres. Y escúchame, ¿y caminar? No, eso me costó un poco más, pero después de tres meses yo empecé a caminar porque quería ir al baño. Me ponía a empañar. No, no, horrible. Quiero ir al baño. No me pongas la chata. No, no, no. Venía mi hermano estaba embarazada y le decía, venía que yo me agarro de tu hombro para poder llegar hasta el baño. Porque mis piernas no tenían fuerzas. Escúchame, ¿y coger cuándo empezaste? Y no, ahí en el hospital un poco más. ¡Ey! ¿No te digo qué es pu 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 pu? ¡PUTANA! Escúchame, ¿y con qué chongo vas a ir de todos los que tenés? Pues yo te puedo moverlo. ¡Ay, no! No se puede ser así, no. Tenés que tener uno que quieras más que otros. ¿Qué dice esto? No te entendí. Bueno, Silvia, la verdad que me alegro muchísimo de que estés bien. Me alegro muchísimo que te hayas recuperado. Y esto le da muchas esperanzas A la gente que le esté pasando algo parecido Cuando tuvo accidentes Que todo el tiempo hay que vivir como si fuese el último día No sabéis que se puede tocar hoy Y nunca te va a tocar vivir hasta el último Todos los días Hermoso, hermoso mensaje para cerrar este viernes Te mando un beso muy grande Silvita Cuídate y gracias por llamarnos Chau mamucha, besote Chicos Chicos, a elegir ¿Cuántos tenemos? Y tenemos para elegir dos Tenemos para elegir dos Yo tengo mis dos A ver, árabe Yo lo voy a votar a Martín porque son 70 en un departamentito Sí, porque ya tiene que poner, pobre Martín Sin que lo vea el perro Y voy a votar también a Graciela de San Martín La costurera Bien, Martín y Graciela votados por el árabe Martín porque solo coge los viernes Que hoy le toca Hoy le toca Y a Jaira porque me cayó bomba Jaira, vamos con Jaira Adelante Marquitos Martín Y voy a votar a esta última A Silvia Entonces tenemos tres para Martín Uno para Jaira Uno para Graciela Y uno para Silvia Julián Marini Nuestro chico es un aplauso para Julián Marini Nuestro productor Que ha sido un lujo Lujo tenerlo toda la semana Estoy vivo Voy con Martín porque son muchos de un departamentito Y la comatosa No me acuerdo el nombre Silvia La comatosa de Silvia La última Silvia Arese, ¿con quién? Silvia y Martín Silvia Vamos con Ricardo Martín y Silvia Ah, pero como estamos Bueno, Martín ya vas Querida Yara Pini Martín y Graciela Martín y Graciela Y ahora se pone picante ¿Por qué? No, igual No, no llega Porque yo voy a votar a Graciela Y lo voy a votar a Martín Entonces va a ganar Silvia Y Martín Bravo Martín y Silvia Se van a garchotear afuera chicos Se van a comer Se van a pasar un lindo momento Gracias a todos por habernos acompañado Fue un placer tenerlos esta semana de oyentes Esperemos que la próxima semana sigan estando con nosotros Gracias Arabé Gracias Barbie Sos hermosa Mañana no se olviden a las 10 de la noche La Barbie hace el mejor programa de la radiofonía argentina Gran programa de radio Soy tan beautiful Mañana gran beboteo Gracias a todos ustedes Marcelo Arese, Marco Saramburu, Julián Marini, Ricardo Achaval, Carlos Esturce, Yara Pini, Flor Halfon y todo el equipo Besos enormes, los queremos, chau